Que tal amigos, espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy Les doy la bienvenida a todos a mi canal CryptoPlayGame Donde estamos subiendo constantemente o frecuentemente videos De juegos NFT primordialmente, de eye drops y también de proyectos de criptomonedas Que nos parecen interesantes acá y se las traemos a toda la comunidad Para que puedan entonces aprovechar esas oportunidades Así que de plano, me gustaría pedirles que se suscriban a lo que es mi canal Para que estén atentos de todos esos videos que vamos a estar subiendo en los próximos días Así que sin más nada que decirles, vamos con el video de hoy Bien amigos, les traigo una actualización del juego de eye drops Que yo se los traje ya hace un tiempo atrás Hace uno o dos meses creo, no recuerdo muy bien Pero si, el juego ya está a punto de salir Y ya tiene fecha de salida de forma global Como pueden ver aquí se pre-duplo apps Sin embargo vamos a lo que es traducir esta página Tenemos lo que es la descarga previa, ya está disponible Y algo muy importante que debemos destacar acá Es que los que lograron hacer el pre-registro ¿Verdad? Van a poder obtener algunas recompensas Pero sin embargo voy a destacar acá tres puntos importantes de su noticia Que es a lo que se va a referir este video Primero vamos a hablar sobre la pre-inscripción y la recompensa Vamos a meternos un momento acá Y nos mencionan Estamos realmente agradecidos por los clips que han participado en la pre-inscripción Gracias al interés, apoyo y aliento de todos El evento de pre-inscripción ha finalizado con gran éxito Con nuestra mayor gratitud distribuiremos recompensas Y le guiaremos sobre cómo utilizarlas Nos menciona también acá, ¿verdad? Las recompensas que nos van a estar dando El método que ellos usaron fue a un cupón Que nos enviaron a través de nuestro correo electrónico Así que todas las personas que lograron ver mi video Ya hace un mes O dos meses, no recuerdo muy bien De todas maneras, para más información Les voy a dejar el video principal Que es ese En las tarjetitas Para que puedan entonces Ver allí Una información más amplia sobre este juego Pero volviendo acá a lo que es el tema Ese cupón nos lo iban a enviar A ese correo que nosotros colocamos en el pre-registro Como pueden ver acá está mi correo, ¿verdad? Y tenemos lo que es el cupón Que nos han dado a nosotros O a mí en este caso El cual es el que vamos a colocar dentro del juego Y ellos acá nos mencionan De que el pedido de vencimiento del cupón Es desde el 12 de marzo hasta el 12 de julio ¿Verdad? Así que hay un largo tiempo Para poder entonces Colocar ese cupón dentro del juego Dice que las recompensas Se distribuyan por correo electrónico En orden a partir del 11 de marzo Tenga en cuenta que el proceso puede tardar entre 2 o 3 días ¿Cuáles eran esas recompensas que íbamos a obtener? Bueno, acá nos menciona Un cuervo nocturno lobo plateado Un evento O estaremos participando en un evento Que dice un nuevo viaje O se llama un nuevo viaje Vamos a tener 500.000 de oro Vamos a... Nos iban a dar un cofre de apoyo al crecimiento Eso iba a tener dentro algunos ítems Como por ejemplo 10 borrador de vigilancia 10 cesta de comida 10 pergaminos de mejora de arma Y 10 pergaminos de mejora de armadura Y aquí nos menciona la forma De cómo nosotros vamos a colocar ese cupón dentro del juego Nos menciona que vamos a iniciar sesión Unicrups con el personaje designado Para recibir la recompensa Y registrar el cupón a través de los siguientes Menú, configuración, cuenta, registrar el cupón Y nos da algunas precauciones De si el cupón vence o si se pierde el número del cupón No podremos recuperar las recompensas perdidas Asegúrese de anotar el periodo de vencimiento Y recibir la recompensa Entonces debemos tener estas precauciones ¿Verdad? Aparte también nos dice que si se registra un cupón Y se distribuye la recompensa No podremos recuperar ni distribuir la recompensa Asegúrate de confirmar el personaje Con el que deseas recibir la recompensa Entonces De todas formas Esta información se la voy a dejar en la descripción Para que ustedes puedan Darle un vistazo mucho mejor Ya que Este Hay que tener en cuenta esas precauciones Para no perder ese cupón Que nos vayan a estar dando a nosotros ¿Verdad? Esta es la ala que nos van a estar regalando a nosotros Por haber hecho lo que es El Preregistro De todas formas El juego ya está disponible Si nos vamos por ejemplo Acá A lo que es Un emulador Necrups Tenemos para instalarlo ¿Verdad? Una preinstalación Y luego se va a empezar a descargar el juego Como tal Cuando ya salga obviamente oficialmente Que ya vamos a lo que es eso Nos vamos aquí atrás un momento Y Vemos Anuncio previo a la descarga ¿Verdad? Nos mencionan que la pre-descarga Necrups Finalmente está disponible A través de la descarga previa Prepárate Y prepárate para sumergirte En el mundo de Necrups Detalle La fecha de pre-descarga Es hoy ¿Verdad? 11 de marzo A las 12 UTC ¿Verdad? Del 2024 Y las plataformas que está disponible Es para PC Para móvil Tanto en Google Play Como en la App Store Y acá nos dan Lo que es Unos requisitos ¿Verdad? Tanto para la computadora Como para el dispositivo móvil En la computadora Sirve con tener un Intel i3 ¿Verdad? Entre lo mínimo Y entre lo recomendado Un Intel i5 Se recomienda tener Tarjeta gráfica En el mínimo Una NVIDIA GTX 970 Y en lo recomendado Una NVIDIA RTX 2060 Ti Pero sin embargo Bueno Mi computadora No tiene Tarjeta gráfica Así que bueno Lo voy a probar En la memoria RAM Pide 16 GB de RAM Yo tengo 12 GB Así que bueno Voy a probar A ver Aunque Les recomendaría Más bien Que no lo jueguen Directamente Desde la PC Sino Que sería mejor Utilizarlo en el teléfono ¿Por qué? Porque el teléfono Tiene O muchos Mejor Mejor dicho Muchos de nosotros Tenemos teléfonos Con Con el mínimo De requerimiento Que son 4 GB de RAM Así que si tienen Un teléfono Con 4 GB de RAM Van a poder Entonces Jugar el juego En lo que es Android En lo que es Android Y en lo que es IOS 3 GB de RAM Así que es preferible O jugarlo Desde el teléfono O probar En lo que es Un emulador ¿Verdad? También Para no esforzar Mucho lo que es la PC Como tal Si tenemos una PC O si tienen Mejor dicho Una PC Que no cumpla Con los requerimientos Mínimos Como les mostré Anteriormente Solamente debemos Buscar Necrups En Google Play O en la App Store Y ya va a aparecer Lo que es la pre-descarga ¿Verdad? Aquí tenemos Que la fecha De descarga previa Puede variar Según la plataforma Debido a los cronogramas De lanzamiento De la aplicación Recomendamos Descargar la aplicación Utilizando una conexión Wi-Fi Para una experiencia Más fluida Después de la descarga previa Es posible que existan Descargas adicionales De datos del juego Obviamente Esto pasa en todo juego Primero se descarga Como el launcher Por decirlo así Y luego Dentro del juego Ya descargado Se va a descargar Paquetes adicionales Que sería como El complemento Total del juego Necrups Solo es compatible Con nuestro cliente De PC oficial Atendido por WebMade Nos se emiten Programas externos Ni reproductores de aplicaciones El juego comenzará Después del lanzamiento Oficial Del 12 de marzo Que es martes O sea el día de mañana A las 12 UTC Y como se anunció Se requerirá Autenticación humana Para la creación De la cuenta Descarga la aplicación Auti Y Necrups Para disfrutar De un juego perfecto Entonces Ya vamos a esa información ¿Verdad? Acá ya tenemos ya El juego disponible En la Google Play En la Store Como ya pueden ver Y también Lo que es un cliente Para lo que es la PC Pero ahora vamos Con la autenticación ¿Por qué Ellos colocaron Autenticación? Bueno Para los bots Sabemos que En este mundo De juegos NFT De páginas De criptomonedas Existen bots Siempre han existido Entonces Las empresas Tratan de buscar Un sistema En el cual Disminuir Ese problema Entonces Aquí nos menciona ¿Verdad? Que es el sistema Top NipClub Amite un sistema De autenticación humana Con el concepto De Top Para la creación De su cuenta Su objetivo Es evitar Cualquier caso De piratería Y proteger Sus activos Del juego Un entorno De servicio Seguro ¿Verdad? Acá Nos menciona El auti Que es un programa De Una aplicación ¿Verdad? Una aplicación Que nos va a estar Dando lo que es Un código Cada cierto tiempo Este Y este código Es aleatorio Para todas las cuentas ¿Verdad? Ese código Lo colocamos Dentro del juego Cuando no los pida Y ya entramos Directamente A lo que es El juego Como tal Bueno aquí se tradujo Vamos a traducirlo de nuevo Entonces menciona Que antes del lanzamiento Oficial programado Para el 12 de marzo Les informamos Que se implementará La autenticación humana Delicrups Para establecer Un entorno En el que todos Los jugadores Compitan de manera justa Al conectar La economía ¿Verdad? A este MMORPG Que ha demostrado Su eficacia Con resultados incomparables El círculo virtuoso Del juego Y la economía Del juego Por decirlo así Se ha realizado Bajo una circunstancia Que nunca antes Había experimentado Para asegurar Está como fuera de juego Nos gustaría implementar El programa Anti-Malware ¿Verdad? O sea Un sistema de autenticación Atendido por WMAD Para evitar El uso de infracciones No autorizadas Y proteger a los scripts O sea A la comunidad Como tal Entonces Debo De primero Hacer la predescarga El juego Y segundo Descargar lo que es Este Audi Para poder Para poder Jugar el juego Como tal Así que bueno chicos El juego Sale el día De mañana Oficialmente Pero todas Esas personas Que participaron En el pre-registro Bueno Ya vamos a tener Entonces Un avance Grande Dentro del juego Y vamos a poder Sacarle un poco Más de provecho De todas formas Les voy a dejar El video En las tarjetas De una información Más amplia Del juego Para que puedan Entonces Pasar por allí Así que Hasta aquí Ha sido el video De hoy Espero que les haya gustado Si fue así Dejenme un like Suscríbanse al canal Y déjenme algún comentario Acerca de lo que piensan De este proyecto O si tienen algún proyecto En particular Que quieren que los traiga Acá al canal Pues déjenmelo también Y yo con gusto Lo podría investigar Indagar un poco Y traérselo acá A todos ustedes Así que Sin más nada que decirles Me despido Y nos vemos En otro Video